Conoce los síntomas de la intolerancia al gluten y cómo tratarla. Muchas empresas ofrecen productos sin gluten, eso no significa que sean saludables. Lo determinante es compensar la falta de este nutriente. La intolerancia al gluten es una afección a la que se le debe dar importancia. Se define como gluten la combinación de glutenina y gliadina contenida en algunos cereales como el trigo, la cebada y el centeno. El gluten constituye la estructura que conforma la masa del pan y se obtiene durante el proceso de lavado del almidón. Por otra parte, la intolerancia al gluten es considerada una afección que puede poner en riesgo la salud intestinal. Lee el siguiente artículo para conocer los síntomas de la intolerancia al gluten, su tratamiento y prevención. ¿En qué consiste la intolerancia al gluten y cómo ocurre? Se define como la reacción fisiológica normal causada por la mala digestión de las proteínas del trigo, lo que da origen a trastornos intestinales. El gluten destruye las vellosidades que se adhieren a las paredes del revestimiento del intestino delgado. Esto impide que el organismo asimile los alimentos, por lo que se da una inflamación crónica del intestino que no permite que se absorban correctamente los nutrientes. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica aplicando las siguientes pruebas. Análisis de sangre en ayunas. Biopsia intestinal. Esta prueba implica la extracción de una muestra de tejido del intestino delgado superior. ¿Cuáles son los síntomas de la intolerancia al gluten? Problemas digestivos como diarrea, inflamación, gases o estreñimiento. Presencia de queratosis pilaris, piel de pollo, en la parte trasera de los brazos. Esta se debe a la falta de ácidos grasos y vitamina A. Sensación de cansancio, luego de ingerir cualquier alimento con gluten. Desarrollo de enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoide, colitis o lupus. Problemas neurológicos como mareos y pérdida de equilibrio. Irregularidades en los niveles hormonales. Migrañas recurrentes. Dolor e hinchazón en las articulaciones. Cambios bruscos de humor entre ansiedad, depresión y euforia. Dificultad para concentrarse. ¿Cómo tratar la intolerancia al gluten? Para controlar y evitar los referidos síntomas de la intolerancia al gluten, es fundamental mantener una dieta 100% libre de este tipo. La intolerancia al gluten no es una afección que se trata con fármacos, sino con otras estrategias. Al eliminar los alimentos con gluten, los síntomas desaparecen, por lo que el intestino delgado puede restablecerse de la lesión. Este restablecimiento es permanente, solo si el gluten es suprimido por completo de la alimentación. Cabe hacer mención de que la ingesta de pequeñas cantidades de gluten puede agravar los síntomas de la intolerancia al gluten. Si no se mantiene una dieta 100% libre de gluten, la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca se volverá crónica. Después de las dos primeras semanas de un plan alimenticio equilibrado, los síntomas empiezan a ceder. La normalización serológica ocurre entre los 6 y 12 meses, mientras que la recuperación de las vellosidades intestinales se da dos años después de aplicar el plan o tratamiento. Sin embargo, en el caso de los infantes los resultados son más lentos. El tratamiento consiste en retirar la ingesta de básicamente cuatro cereales. El trigo, la avena, la cebada y el centeno, así como de sus derivados. ¿Qué alimentos tienen gluten? El trigo y las harinas son ingredientes bastante frecuentes en nuestra dieta, por lo que hay varios alimentos con gluten por descartar. Si sufres de intolerancia al gluten, algunos de los alimentos que debes evitar para no tener los síntomas de la intolerancia al gluten son Cerveza Cereales Pan y pasteles Alimentos fritos Aderezos Pastas Sustitutos de carnes y mariscos Salsa de soja Sopas ¿Qué alimentos no tienen gluten? Leches y derivados como quesos, requesón, nata y yogures. Todo tipo de carnes. Embutidos como cecina y jamón. Pescados y mariscos frescos. Huevos. Verduras, hortalizas y tubérculos. Frutas. Arroz y maíz. Legumbres. Azúcar y miel. Aceites y mantequillas. Café. Refrescos de naranja, limón y cola. Vinos. Frutos secos. Sal. Especias naturales. Aceitunas. Vitaminas para la intolerancia al gluten. La ingesta de un suplemento vitamínico es esencial en casos de intolerancia al gluten. Esto debido al daño que se produce en el revestimiento del intestino, el cual provoca una disminución en la absorción de hierro, calcio y el resto de las vitaminas. Por otro lado, un gran porcentaje de los productos con gluten contienen vitaminas y minerales. Al esto ser excluidos, la dieta se hace deficiente en nutrientes. En procura de solventar esto, hay que visitar a un especialista que refiera un producto vitamínico libre de gluten y que cumpla con el 100% de la ingesta diaria recomendada. Es importante destacar que la intolerancia al gluten tiene solución, la cual está estrechamente vinculada con un cambio en la dieta y en el estilo de vida. Pero, esto no implica que, si padeces de esta afección tengas que dejar de comer en restaurantes y aislarte. Siempre que te apegues a las recomendaciones de un especialista, no tendrás de qué preocuparte. Cuida de tu estómago hoy, para que continúes disfrutando mañana. Cuida de tu estómago hoy, para que continúes disfrutando mañana.